Hay quienes dicen que la mejor palabra es la que no se dice Y también que un gesto vale más que mil palabras Yo no sé qué estás haciendo en estos momentos Yo no sé cómo llegar a ti No sé si esta es la vía correcta Pero hay cosas que te quiero dejar saber Yo no me atreví a llamarte Porque yo no sé si te molesto Pienso que es mejor hablarte En un mensaje de texto Yo no me atreví a llamarte Porque yo no sé si te molesto Lo que tengo que decir te va En un mensaje de texto Un mensaje, un mensaje, un mensaje de texto Un mensaje de texto, un mensaje de texto Por mi no llamo, ya me mando la mano Un mensaje de texto, un mensaje de texto Yo no sé por qué no has llamado ni por qué yo no te llamé Pero espero que te hayan entrado los mensajes que te envié Yo recibo la contestación y eso me pone grave Pero sé que solamente te lo explico Yo sé que te hago insistir Y que es más fácil decir que te ando el que escribir Tal vez me falta el valor So por favor, cuando te desocupes me da un gol Yo no me atreví a llamarte Porque yo no sé si te molesto Pienso que es mejor hablarte En un mensaje de texto Yo no me atreví a llamarte Porque yo no sé si te molesto Y aunque tengo que decirte Va en un mensaje de texto Ustedes saben Que cuando todo el mundo se va por la derecha Yo me voy por la izquierda Y dice Belsas Cuidado mucho en la calle Cuidado mucho en la que Cuidado mucho en la que Cuidado mucho en la calle Cuidado mucho en la que Que por ahí vienen los nuevos del ETT Esto aquí va pa' que se cuden los cobiones Este producto viene sin las intrusiones Para este viaje no hay que hacer reservaciones So siéntense, relájense y ajustense los cinturones Yo soy de Caro Carolina Imposible que alguien como yo no BJ Soy un gigante papi, no me veje el guille Mucha gapa con las gorras distintas Mucha tenis combina con la pinta Y se cruza un equipo que en el carro abusa Y una jerga que es media confusa Usa los siete días con los aros bien brillados Me lasa pa' que el mundo sepa que estamos guiados Carolina, siempre montándole a la china Dándole caliente a la bocina Carolina, los que notamos la fiebre Contallamos más que la bolsina Carolina, desde que prenden la vitrina Hasta que nos bajan la cortina Carolina, carolina, lina, no hay liga, liga Comenzando, para todo aquel que en la calle me esté escuchando Yo tengo más cancro, y ando con mi propio swing Pasado de la raya, un poco de bling bling Ready pa' la playa Ponte el bikini, que ahora es que empieza el vacilón Traviesa con el maquinón, cerveza con el machinón Y un reggaetón a sevillao Me lasa pa' que el mundo sepa que estamos guiados Carolina, lo que ponemos a la felina A mojarse como gelatina Carolina, es que es la tierra de gigantes De donde salió la gasolina Carolina, lo que empezó en la marquesina Se ha pegado hasta por Argentina Carolina, lina, no hay liga, liga Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Pero bien guillao tú ves Ando en la avenida bien guillao Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Pero bien guillao tú ves Si tú no cuidas tu mujer Tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a quitar Y nada se puede hacer Lo mucho que te va a doler Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no la entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no cumplidas, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño Y no tocar tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verá cómo crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otra mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Ni te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar No me importa lo va a pelear Yo quiero estar contigo Y nada más no es pasarla bien Y mi gato sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi cantidad tan rata De la barata Si no hay pa' bondella Ya pedíme la ti Y si preguntan Dile Y aquí no hay nacarile Pero hay suficiente Pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Tientate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero bacalti Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo va a pelear Yo quiero estar contigo No hay nada malo es pasarla bien Desire No importa que la gente sepa Que soy de barrio Y al lado tuyo yo me siento Como un millonario Siempre sude la palabra pobre Y diccionario Pero me tiene que hacer Tantales como son Aprovecha el fondo Que hoy si que estoy bien dulzón Métale esa samba Tenía y reggaeton Siete días de repentón Aunque tenga que ponerme El mismo maón Y los mismos zapatos Si contigo lleno el contrato No te voy a dar pa' los rayos Viste el alma al tender Que si no alcanza Por ti yo me quedo lavando platos Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Tú Yo no quiero pagar Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a arruinar No quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo Pero nada malo es pasarla bien Entonces a mí me tiene cara Que conmigo usted quiere cavarse Dale que esto es pa' casarse Vámonos a toa Nadie tiene que enterarse Dale que esto no es pa' casarse Esto no es pa' amarse Ni mucho menos pa' enamorarse Dale que esto es pa' casarse Tú crees Tú crees que la gente es pa' fijar Esto no es pa' jaltarse Dale que esto no es pa' casarse No pregunte por dónde vamos Olvídate si estamos no estamos Después que terminemos chequeamos Yo no tengo memoria Volgamos en la preparatoria A nadie va a contarle la historia Sé que tú eres discreta Me va a dar desde la talaceta Y es hora de acabar con la tierra No quiero que te apures Vamos a costarnos lo que te atures Quiero jurarte que tú te cures Cambio Olvídate si después de esto te arrepientes Vamos a hacerlo ahora y mañana te damos mente Hoy no estamos busy Te la tomo easy Ya no aguanto más la bella crisis Vamos a darle al biriboro 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 Biriboro, biriboro A mí me tiene cara que conmigo usted quiere cavarse Dale que esto es pa' casarse Vámonos a toa Alguien tiene que enterarse Dale que esto es pa' casarse Yo quiero enterar pa' acá Se le acabó el aceite a su lápara Y este no fue el consuleta Están sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quiere tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y este no fue el consuleta Están sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Si fue mi viaje Directo del clandestinaje Con un flow salvaje Soy personaje que se preste pa' el sabotaje Doy que pueda con el cangrinaje Hablan de más y no dan pa' na' Se les acabó el aceite a su lámpara Mucho swing Mucha alma Mucho bling bling Y a la hora de la vida Salen huyendo Como un cerín Esos mecanismos Ya yo los conozco Llevan mil años Tratando de tumbarme el kiosco No se comparan con la letra mía Porque viven en la isla Pero de la fantasía Pana mío No te duerma con el trío Pa' nosotros este es panco mío Va muy ligero Ni sueñe con ser primero Donde manda capitán No manda marinero Este es un junte pa' la historia De Puerto Rico pa' el mundo en victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado Yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué yo sé De tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y este no fue el con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo sé De tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y este no fue el con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Quítate tú pa' ponerme yo Vamo' a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamo' a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce quedan por cien A loco el toro repartiendo leña Échate pa'l lao que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? De lidiar y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? ¿Tú sabes? El que sabe aquí soy yo A los bocones bocones les daño Y sus intenciones más valen Que se ajusten bien los pantalones Ey, se juntaron doce Y aquí está el más loco de todo Aquí brillando matándolo Sucio difícil Toda tu combo me tiró Hablando demonios El tipo canta con Kiko Tira los bronceando Del más locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando El más cascara Mucho está con papeles hablando de máscara Que en los puertos rayos esto viene salvaje A mí no se me apague el turro ni el voltaje Se van en un viaje lo que viene es sabotaje Y te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Remito fuertemente pa' que la mami sacuda Con la vez como frontean, perrean y sudan Valeantes de cartón tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún judo Un secreto con mi mamá Para pasarte como el tarabio Tarabio, tarabio No importa cómo me lo pongan Tú sabes que yo te lo pago Talabio, talabio, talabio Vamos y ahora y que esto se puso macabro Talabio, talabio, talabio Aunque eso te seque como quiera fácil lo hablo Talabio Llego tu mantenimiento Mi talabro no come cuento Ese sigue duro Rompete el cemento No le cojas miedo al contrato de arrendamiento Tengo fríamente calculado los movimientos Sin compasión quitarle el vestillo Por la expansión yo pongo el corcillo Ojo palcillo, tranquilo y tranquilo No sepas que se me un bolsillo Persígueme, persígueme, persígueme Que va a titular de mi tarabio Persígueme, persígueme, persígueme Que va a titular de mi tarabio Hoy viene tú a mi mamá Para pasarte como el tarabio Talabio, talabio No importa cómo lo pongan Tú sabes que yo te lo pago Talabio, talabio Vamos y ahora y que esto se puso macabro Talabio, talabio Aunque eso te salga como quieras Pa' si lo hablo Talabio Hey yo mami Tú sabes que ya estoy ready pa'l trabuco Contigo me atrevo a tirarme cualquier truco Pero si te da guille yo no me preocupo Pues yo sé que tú quieres que yo te azote con el yugo Tú sabes que ya estoy ready pa'l trabuco Contigo me atrevo a tirarme cualquier truco Pero si te da guille yo no me preocupo Pues yo sé que tú quieres que yo te azote con el yugo Sé que tú quieres lo mismo que quiero No sé hasta cuándo aguantarte ya que yo Yo no me ahorro pero soy sincero Cuando yo te coja me voy a desquitar Looney Tune, Noriega, nos fuimos Tengo más queso que los Doritos Mami Tengo pelado como Condorito Oye Vamos a hacer un pacto como Rabito A ver si se acaba este relajito Me tiene loco tu cuerpecito Vamos a buscar el wey como Carlitos De darte un palo estoy a llavito Pero estoy más salado que un bacalaíto Sé que tú quieres lo mismo que quieres Sé que tú quieres más No sé hasta cuándo aguantarte ya que yo Yo no me ahorro pero soy sincero Cuando yo te coja me voy a desquitar Oye mami tú sabes que yo te llevo sin ahorro Y que te pido igual que un tesoro Pero si te sueltas vas a ver como te devoro En la bellaquera se me sale batando los poros Yo no soy de eso que hablan mucho como un loro Que antes de tirarme siempre me cercioro Pero te va a sonar en cuadros como Joe Motoro Pues lo que tengo aquí está más largo que el Teodoro Mis palabras yo no las decoro Y trajo foro aunque por ninguna ya le lloro Si te decides vas a ver que me incorporo Y si ya tienes una oferta yo te la mejoro Las gatas que se ven lindas de noche Y de día ni las conoces Las que se guían de fina pero se sueltan después de las doce Las que en la casa es bien tranquila pero en la calle es una viraña Las que con su carita yo no fui de pena y de engaña Hay muchas gatas que de noche se ven bien duras Muchas posturas y buenas figuras Cualquiera que las ve por ahí jura Sin saber que son capotas y pinturas Pero como nadie es sabio y ella se pone bien y pinta labios Con ella te acuerdas bien feliz y en la mañana te asombra Al verla sin base y sin sombra Diablo que te hace engaño A la verdad que en todo lo bueno hay algo extraño Como la chica que se ve bien fina Ya corrido en toda la esquina Y tu la ves por ahí con mucha disciplina Pero todas las rosas tienen espina Es bien bellaca sin usar jombina Y fuma mas pato que una jamaiquina Quiere disimular que no le guste el trap Pero al bailar te arresta como alcatraz Que le tenga la cintura amarrá Y que le baile duro por atrás La gata que se ve linda de noche y de día ni la conoce La que se guían de fina pero se sueltan después de las doce La que en la casa es bien tranquila pero en la calle es una viraña La que con su carita yo no fui de pena y de engaña Hay otras gatas que en su casa nos rompen un plato Pero en la calle están sueltas cerrados En su casa tienen buen trato Y en la disco conocen a todos los gatos Los sitios del hackeo los reconoce Y llega tarde aunque la hayan dado hasta las doce Dice que de sexo no conoce Pero en la cama se voce Y se sabe todas las poses Suertecita, rapidita Y eso que en su casa la hacen señorita También hay otras que con su actitud extraña Fácilmente te pela y te engaña Tiene cuerpo, cara bonita y muchas pestañas Pero también tiene mala maña Prepara bien suerte y maña Y lo que busque es carro, prenda, dinero y champaña Siempre algo lo daña Lo que hay que hacer pa' poder aplastar la araña Pero como hay tanta piraña Yo sigo siendo como Juanito Alimaña No dejen de mi, quise hacer enlace Pero no hay otra que camine como tu lo haces Si vas con tu amiga llamo a mi secuace Y si andas sola mucho mas me satisface Quiero saber si con un baile me complace Al bailar quieres que me abrace Que todo el mundo vea cuando contigo yo arrace Y puede ser que mi cuarto sea el desenlace Eso de conocernos no la hace Pero si pones la lavadora yo pongo el AC Y veras que este negro si tiene clase Soltero y sin compromiso es la frase Mami en la noche vamos hasta el piso En casa no hay que pedir permiso Se convierte un guiso lo que organizo Soltero y sin compromiso Vas a ver como te caliento y te friso Y aunque no te ofrece el paraíso Te voy a dejar ma moja de carraíso Soltero y sin compromiso Yo no soy Jesy Sivera pero es casi un hechizo Tan solo con verte me erizo Que te conociera así el destino lo quiso Lo hará correcto en el momento preciso Tengo pelo rizo porque soy mestizo Tengo las químicas igual que juizo Tengo un queso bien como el suizo Y si tu pones la pizza yo pongo el chorizo Tu y yo nos parecemos como mellizos Y si llamas a tu amiga somos trillizos Yo no me pierdo un guiso Porque no tengo espinaca tengo acopolizo Yo te analizo y te valorizo No te dejes llevar por lo que el otro te hizo Ando fuerte y por eso te aviso Que estoy soltero y sin compromiso Mami esta noche vamos hasta el piso En casa no hay que pedir permiso Se con el requiso lo que organizo Soltero y sin compromiso Vas a ver como te caliento y te friso Y aunque no te ofrece el paraíso Te voy a dejar ma moja que carraíso Soltero y sin compromiso Era Adam Dale la ñapa Dale la ñapa